Desde la Plaza Bolívar de Tucupita, el equipo de prensa gobernación del Estado Bolivariano del Tabamacuro se encuentra para reportar un accidente forestal que dejó víctimas, de las cuales nos va a detallar con información oficial el comisario Noel Valderrama, Secretario General Sectorial de Seguridad Ciudadana del Estado del Tabamacuro. Bueno, nos encontramos acá en la Plaza Bolívar del municipio de Tucupita del Estado del Tabamacuro, donde hace aproximadamente una hora y media sucedió un hecho lamentable. Un árbol de los que se encontraban acá en la plaza cedió, ocasionando lamentablemente la pérdida de dos vidas, dos personas que quedaron aplastadas por él mismo y tres personas heridas que se encuentran ahorita siendo atendidas en el Hospital Luis Razzetti de Tucupita. Todos los organismos de seguridad ciudadana se encuentran en conjunto con todas las instituciones, la alcaldía, el Ministerio del Ambiente, los bomberos, Protección Civil, Guardia Nacional y las policías del Estado y municipales abocadas a darle respuesta, tomando las previsiones del caso para solucionar el mismo. Hacemos un llamado a la comunidad, a la calma, a la calma por favor, se están haciendo trabajo. En aras de solucionar la situación y les pedimos que por favor colaboren con nosotros, con todos los organismos. El llamado es a la calma a toda la población en general, que por favor no se acerquen por medios de seguridad al área afectada y seguiremos informando de manera oficial lo ocurrido en el hecho. El reporte para ustedes es Fátima Rivas, Prensa Gobernación. 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 Fátima Rivas, Prensa Gobernación.